La fiesta de máscaras a media luna, la fiesta es de risa sin dirección Y aquellas mujeres de aquella esquina nos tienen huyebrios en un rincón Controla mi espacio, lo tengo sentada, tu ritmo percibo, lo quiero, me agrada Aquellas mujeres de aquella esquina no espero agitarse, las deben ver Inagulan humo para ocultarse y esperan que abres para correr Nos tropezamos, brindemos en manos, descubre tu rostro, pareces un monstruo ¡Gracias! 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 La fiesta de máscaras